Hoy, hoy prepárate porque hoy te vamos a traer un programa lleno, cargado de buenas noticias. Buenas noticias al sol con todo el frío de este invierno que se viene, pero las buenas noticias nos van a entrar en temperatura y nos van a hacer trabajar en el mundo de la construcción y soñar con lo que se viene. Sumario de este programa. Estuvimos acompañando a Guastavino e Invert en la entrega del edificio G8, pero ya hablando del presente y del futuro, 9 y 10. La ciudad recupera una esquina estratégica, la esquina de Obispos Gelaver y 9 de julio, y allí estuvimos entrevistando no solamente al CEO de Guastavino e Invert, Eduardo Brigada, sino también a los profesionales. Y Los Conectados te traen, de la provincia de Misiones, el segundo auto eléctrico de Argentina. Un auto eléctrico económico espectacular para chicos, por eso te lo presentan ellos. En este programa, Los Conectados, te traemos una noticia nacional. Quedate ahí porque vamos a presentarte un auto eléctrico muy económico que se va a lanzar en Argentina. Y si hablamos de edificio en altura, vamos a hablar de ascensores. Nos fuimos rápidamente con Nancy a la Ciudad de Buenos Aires para conocer detalles de una alianza estratégica. La alianza estratégica es entre la firma Argentina Guillem y Ascensores con la firma internacional Fuji. Vamos a tener nuevas tecnologías a disposición en nuestro mercado. Y te vamos a presentar al arquitecto Julio Cavallo, el presidente del Colegio de Arquitectos aquí en la Ciudad de Santa Fe. Porque hay molestias, hay run run, hay ruido y hay que cambiar esa sintonía. No, molestias no, enojadísimos. Todos los colegios que tienen que ver con la construcción y las cajas profesionales, respecto de la moratoria que la provincia de Santa Fe, largo así no más. ¡Muy bueno! Así, con esta sonrisa, llegó el sumario. Ahora no te podés perder el programa. Me tenés que dar detalles, ¿cómo es eso? Así no más. Tu futuro nos mueve. Por eso creamos Pilaí Inversión. Una oportunidad para capitalizarte de manera segura. Unidades en toda la región centro accesibles con un capital inicial mínimo. Y plazos de pago diseñados a tu medida. Nos gusta pensar en vos y en todo lo que está por venir. Somos Pilaí. Somos Inversión en Movimiento. El color del calor de tu casa. El color de tu familia. El color de la pasión. El color de los argentinos. El color de las ganas de estar siempre mejor. A todo color. Pintamos con vos. Promo Colorín. Membrana impermeabilizante Titanio Pro. 3.996 pesos por 10 litros. Y 7.600 por 20 litros. En 12 cuotas sin interés. Y olvídate de las filtraciones. FECSA. Fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación. Con calidad certificada. FECSA. Innovación en aluminio. Conocenos en FECSA.com Y la primera buena noticia, la primera buena nota de este programa tiene que ver con una empresa inmobiliaria santafesina que tiene 95 años de trayectoria. Que desde el año 2006 ha iniciado una nueva unidad de negocio. La desarrolladora de nuevos edificios. Imagínate en 95 años pilotear la Argentina, ¿eh? Genio, genio. ¿Qué ejercicio tendrán de eso? Se está refiriendo Jorge Aguastavino Eimberg que nos convocó el viernes pasado para que compartamos con ellos el momento en que entregaban las unidades del edificio G8. Y atención, porque es una esquina estratégica en la ciudad de Santa Fe. 9 de julio y Obispo Gelaber. Una esquina que estuvo deteriorada durante muchísimos años. Y hoy si podés pasar, hacelo, ¿eh? Porque está recuperada. Y cuando se recupera la esquina, no solamente se construye un edificio, sino que se mejora todo el entorno y lo hace la actividad privada. Como siempre hacemos desde Cifras, te mostramos el abanico de los diferentes actores que llegan a terminar este producto que hoy te presentamos. Primero vamos a hablar con el CEO de Aguastavino Eimberg, Eduardo Brigada. Y después con el resto de los profesionales, pero ya lo vamos abriendo uno por uno. Y es muy interesante el detalle. Si sos profesional, si sos desarrollador y estás trabajando en emprendimientos inmobiliarios, presta mucha atención a lo que dicen. Por suerte hoy estamos haciendo la entrega de posesión de las unidades a nuestros inversores y felizmente habiendo cumplido un sueño más. Un nuevo edificio y ahora, ¿qué es lo que sigue? Y bueno, este es el 8, el 9 se está haciendo acá a media cuadra, Obispo Gelaber 2742. Y próximamente se arranca la construcción de nuestra primera torre que lleva el GI 10, que está ubicado en Obispo Gelaber y 4 de enero. Bien. Aguastavino Eimberg, inmobiliaria de gran prestigio hace muchísimos años y ahora también desarrolladora. ¿Un gran desafío? Sí, sí, exactamente. Es decir, nosotros cumplimos recién ahora el 27 de febrero de este año, 95 años. Y desde el 2006 estamos construyendo. Y yo siempre digo, son los primeros pasos, esto vamos a ser el número 10 de nuestros hijos. Y estamos tratando de incorporarle a cada uno de nuestros proyectos lo más moderno que puede venir la arquitectura. No hay dos edificios iguales, hemos tratado de buscar la mejor tecnología. Y entendiendo que había que generar para la ciudad un cambio y queríamos contribuir de alguna manera. Por eso esta esquina que era emblemática, que está muy cercana a Ulevar, y un corredor de Obispo Gelaber, que veíamos que había muchas propiedades antiguas y le quisimos dar. Esto fue en principio una canacasona, después se demolió, terminó siendo un vivero en una oportunidad. Y después ya era prácticamente en una esquina muy, muy, muy asidua de gente. Queríamos darle otra vida a la ciudad, otra imagen. Y qué bueno saber que se está construyendo el Gey número 9 y que ya está en carpeta el Gey número 10, allí en la esquina de Obispo Gelaber y 4 de Enero. Y todos de la mano del arquitecto Eduardo Dodorico. Estuvimos también dialogando con él. Fíjense que los desarrolladores siempre toman un eje en el cual tienen el compromiso y la virtud de ir mejorándolo en esta sustitución edilicia. O hasta vino a Inver, es justamente Obispo Gelaber el corredor elegido. Ahora con Eduardo Dodorico, nuestro colega, hablamos de cómo enfocó el proyecto individual de este Gey 8, cómo está apuntado a los jóvenes, cómo resuelve la esquina, el retiro obligatorio, y las necesidades que por reglamento hoy se exigen, que ya las tenían previamente ellos asumidas. Venimos desarrollando hace un tiempo esta alianza estratégica entre nuestro estudio de arquitectura. O hasta vino Inver, que es la desarrolladora. El resultado es un edificio de este tipo, que tiene características particulares. Se desarrolló en un lote de 10 por 10, cambió la esquina de lo que es este lugar, la revalorizó, creo que la ciudad salió ganando. Se sacó un edificio de 9 pisos, más planta baja. Es el primer edificio que tiene sistema presurizado de escalera contra incendios, aunque la norma en su momento no lo requería, con lo cual marca la tendencia de avanzada con la cual se están encarando los desarrollos. Junto con Guastavino estamos desarrollando todo lo que es la zona de Obispo Gelaber, otros dos desarrollos más, el Gey 9, que está acá a 50 metros, que está en desarrollo, está en construcción y próximamente se larga el Gey 10 de este edificio de 9 niveles, pasamos al de Obispo que tiene 16 niveles y pasamos al otro que tiene 19 niveles, pero ya con una característica de torre. Bien, en cuanto a diseño está más que nada destinado a los millennials, al público joven. Sí, ese fue un poco el objetivo por la ubicación, por las características de los departamentos, son 16 departamentos de un dormitorio, muy bien iluminado, ventilado, los últimos departamentos tienen una visual muy buena, todos tienen balcón, y muy buenas orientaciones. El hecho de que tuvimos que retirarnos por el ensanche de 9 de julio, ha favorecido que la planta baja, uno de los locales comerciales tenga todo un patio urbano, digamos, que le da jerarquía al edificio, porque al estar retirado es un plus valor que le da al edificio. Tanto Eduardo Brigada como Eduardo Dodorico hacían referencia al tema de alianza estratégica, y una de las patas es la que viene. Estuvimos con el arquitecto José Manuel Jiménez, encargada de la aplicación del sistema BIM. Él lo denomina documentación en BIM, la posibilidad de ver toda la realidad de la obra antes de que se inicie, y así darle prolijidad y certeza. Hace rato que estamos trabajando en conjunto, entre la inmobiliaria Guastavino Inver, el arquitecto de Dorico, en donde estuvimos desarrollando tres proyectos con los que estamos dando una continuidad. Posterior al proyecto, lo que se hizo fue trabajar un modelo 3D con metodología BIM, para estar construyéndolo digitalmente, y así tener mayores precisiones a la hora de construirlo. O sea, fue un aporte y una comunicación constante con la constructora, con DECOM, en donde mi estudio Albur fue participando en las diferentes etapas, fue haciendo la documentación ejecutiva de tanto lo que era la estructura, y estar haciendo los cálculos de hormigón, después estar haciendo la mampostería y ver los planos de replanteo, y hacer todo ese conjunto que nombraba antes, es decir, la documentación ejecutiva de las diferentes etapas, y de los diferentes actores, para ir coordinándolo también a lo que es las instalaciones, y poder hacer que todo funcione en conjunto, digamos, y que podamos trabajar de una mejor manera. Diesel, nace en espacios de película, concepto Diesel Steel Framing, combinable con otros sistemas constructivos, permite control de calidad, impulsa creatividad, materiales de última generación tecnológica, Diesel. Prono Ingeniería, Prono Ingeniería, instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos, visitanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o nuestro nuevo local en Paraná, Alma Fuerte 313. Prono Ingeniería, Prono Ingeniería, aire acondicionado y refrigeración. Cuando entras a Colomé, entras a tu casa, entras a ver ese piso que te gusta, o ese otro, listo, y ese símil madera para la habitación, entras a ver esa grifería alucinante, mejor esa que le gustó a tu pareja, con esos sanitarios, perfecto. Sumale ese revestimiento para la cocina, o ese que te recomienda Martín, el vendedor, a un re buen precio. Baño y cocina, listos. Cuando entras a Colomé, entras a ver muchísimas opciones, marcas y precios. Te atienden de primera, y te sentís cómodo, como en casa. Colomé. Bienvenido a tu casa. Y rápidamente los conectados nos llevan a la provincia de Misiones, porque allí acaba de nacer un nuevo auto eléctrico argentino. Es el segundo, García. Movilidad sustentable que se viene a nuestro mercado. Atentos en este programa, porque los conectados traemos una primicia. Te traemos noticias sustentables, y esta vez vamos a hablarles de un auto que se está fabricando en Argentina. Es un auto eléctrico sustentable que se está fabricando en Argentina en Misiones. Ya hay tres prototipos que están chequeándose en revisión. La fábrica que los hace y el Inti. Van a trabajar en conjunto para poder lanzar este vehículo al mercado. En pocas semanas, según la información que estuvimos viendo, se va a lanzar una preventa. Y alguna de las características importantes de este auto es que tiene capacidad para dos personas. Además de las dos personas, se le puede cargar hasta 80 kilos. Exactamente. Cuenta con una autonomía alrededor de los 60 kilómetros, una velocidad entre 80 kilómetros también, y algún dato de color hay que agregar, o eso es lo más importante. ¿Lanzamos el precio estimativo? El precio es clave. Bueno, con pinzas. Hasta el día, hoy, día de la fecha, ¿cuánto? 1.5 millones de pesos. Buen precio. Para ser eléctrico, está bueno. Eléctrico, económico. Así que hay que verlo, y hay que ver qué precio final se puede conseguir. Si alguien lo llega a tener, se contacta con Cifras TV y nos pasan a buscar, por favor. Pasan a buscar, grabamos un rato y lo sacamos en la tele. Hay tantos edificios en construcción que hay cuestiones tecnológicas que saber. El tema de las elevaciones, los ascensores, los montacargas, es uno de ellos. Y para eso fuimos a buscar a los especialistas. Viajamos con Jorge a Buenos Aires para entrevistar a los Guillemi. Primero, por supuesto, al fundador, para que nos hable de trayectoria y el presente. Pero después, con el hijo, específicamente Guillemi nos habló de las prestaciones que tienen hoy para la etapa de obra, pero también de una alianza estratégica que hicieron con la marca internacional Fuji, para brindarle servicio a aquellos edificios que, por su altura o por su necesidad, requieren de alta tecnología. Decime, ¿cuántos años de Guillemi era el mercado? ¿El mercado? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás Jorge? Regretando tiempo, 65 años, desde que nacimos nosotros. Mejor dicho, desde que nací yo. 65 años comenzó mi tío y mi padre. Bueno, mirá que nos hemos cruzado muchas veces, yo siempre diciéndote lo mismo. ¿Siguen siendo los Mercedes-Benz de los ascensores? ¿Y no hay mejores autos que Mercedes-Benz? Sí, gracias. Vamos con los chicos. Dale, dale. Hoy la verdad que estamos bien posicionados en el mercado, estamos trabajando con desarrolladoras y constructoras muy importantes, de las más importantes de Argentina, y estamos trabajando en todo el país. Algo que es tan específico para tener presencia, tiene que tener conocimiento cada punto de venta y después de instalación. Exactamente, sí. En todas las provincias tenemos gente local, que está asociada con nosotros, que conoce la zona, conoce los clientes, tiene un trato personalizado, y bueno, gracias a eso pudimos posicionarnos muy bien en todo el país. Para posicionarse bien en todo el país, ¿cuál es el diferencial de ustedes? Mira, en primer punto, nosotros realizamos una atención personalizada con todos los clientes. Todas las obras tienen atención permanente de los vendedores, los técnicos, y fundamentalmente que hicimos un programa de inversión en la empresa hace poquito, realizamos obras de infraestructura y adquisición de maquinaria nueva, de última tecnología, y adquirimos una máquina cortadora láser, que trabaja con oxígeno y nitrógeno, que nos permitió optimizar los tiempos al máximo, y una eficacia y precisión en las piezas, que es muy difícil de encontrar en nuestro país. Se cortan cabinas, botoneras, grampas, bastidores, todo, nosotros trabajamos mucho con chapa y con acero, y esta máquina realiza cortes y dibujos en este tipo de material. ¿Un nuevo modelo de elevador en la etapa de obra? Sí, acabamos de lanzar hace poquito, ya incorporamos en la línea de producción, el montacarga AG 1500. Este es un montacarga que se instala por afuera de la construcción propiamente dicha, a través de módulos de dos metros que se van ensamblando, hasta llegar a la altura necesaria, y se puede transportar el material y también las personas. ¿Este nuevo montacarga es para alquilárselo a Guillemi, o Guillemi lo comercializa y lo vende a las desarrolladoras? Las dos opciones, las dos opciones. Nosotros los fabricamos para venta, y también tenemos equipos que fabricamos para nosotros, y se pueden alquilar. Bueno, hace casi ya un año que un acuerdo comercial importante a ustedes los vincula con la marca internacional Fuji. ¿Qué significa eso y qué nuevas prestaciones pueden dar? Sí, empezamos hace un año con Fuji, que se especializa en ascensores de alta velocidad, y es lo que estamos ofreciendo. Para aquellos edificios que quieran más de 120 metros por minuto de velocidad en los ascensores, les ofrecemos la marca Fuji, que es una marca multinacional, con ascensores desarrollados con la mejor tecnología del mundo. ¿Cómo se logra esto desde Argentina, esta alianza estratégica? La verdad que nos apoyaron porque nosotros les mostramos que tenemos un buen posicionamiento en la Argentina. Dentro de las empresas nacionales, ellos consideraron que los que mejor podíamos representar su marca eran ellos, estamos muy agradecidos por ello, pero bueno, es el fruto de nuestro trabajo día a día, y siempre tratando de brindar un buen servicio. Cada vez que me cruzo con Joaquín es lo mismo, yo le digo, mirá, sos el Mercedes-Benz de los ascensores, y porque tengo esa referencia de hace años, ¿no? Una marca que está impuesta en nuestro país, y que necesitó esta alianza comercial con la firma internacional Fuji para poder dar respuesta a altas prestaciones. Ahora vamos a ver de qué se trata Fuji, cuando nosotros decimos Guillemi con Fuji, Guillemi te lo presentamos recién, bueno, te vamos a presentar qué significa Fuji, cuáles son las prestaciones, y fíjate que lo vas a tener en nuestro mercado, en Argentina, la posibilidad de estas respuestas. Ellos están desde 1987, son una marca reconocida en el mundo, están en más de 70 países, en lo que se realiza venta, instalación, mantenimiento, la verdad que es una marca muy reconocida en lo que es tecnología y calidad avanzada. Tenemos tanto en lo que es ascensores, como ascensores de casa, ascensores para edificios, ascensores para todo tipo, que lo que tienen es una frecuencia variable, tienen un sistema de inteligencia artificial, lo cual hace que el ascensor sea muchísimo más capaz y tarde muchísimo menos para los pasajeros. Tienen también montacargas y montacoches, lo que hace que el nivel de ruido sea muchísimo menor y la precisión sea milimétrica. Aparte de todo eso, por la tecnología de avanzada que tienen, hacen que ahorren un 30% de energía. Y en lo que es escaleras mecánicas, en lo que es diseño y fabricación, es todo comandado por la CPU. Por eso hace que todo lo que sea traslado de medio de elevación sea mucho más seguro, confortable y estable. Por eso mismo la empresa eligió a Guillemi, por una cuestión de que podemos, hoy por hoy, competir con marcas multinacionales, en lo que es ascensores de medios de alta velocidad. Si pensamos, ¿cuál es el destinatario? ¿Cuáles son los edificios típicos que demandan sí o sí este nivel de producto y no pueden trabajar con otras prestaciones menores? Lo que son edificios de más de 30 pisos o hasta 30 pisos, shoppings por la seguridad, torres, eso es lo que Fuji tiene para ofrecer, en lo que es ascensores, montacoches, montacargas y sobre todo, en lo que es seguridad, calidad y eficiencia. Los profesionales de la construcción estamos recontra enojados, García. Por supuesto. Asombrados. No, qué asombrados. Perplejos, enojados. ¿Sabe lo bueno de esta nota que viene, que la hicimos con el arquitecto Julio Cavallo, presidente del Colegio de Arquitectos? Lo bueno de esta nota es que no estamos anestesiados, que es casi una cualidad de este momento, no estamos anestesiados, vamos a protestar, tenemos que protestar. Y el arquitecto Julio Cavallo protesta. En el marco de que la provincia de Santa Fe abrió una moratoria por el cual las construcciones no declaradas pueden presentarse el propietario espontáneamente y solamente con su declaración pasar a formar parte de la nueva tasación que tiene como objetivo recaudatoria esta moratoria. La palabra moratoria siempre nos cae mal a los profesionales porque quiere decir que andá por izquierda, total, en algún momento te dejamos entrar a la calle principal. Así que la moratoria ya significa algo en lo que no estamos de acuerdo. Pero como si fuera poco, esta moratoria deja a los profesionales de lado y es como si, por ejemplo, cuando querés hacer un reconocimiento vehicular, vos digas, sí, mirá, este es mi motor, este es mi auto, mi palabra basta. Claro, me lo hizo mi mecánico. O si una escritura no necesitas de un escribano porque te digo que esto es lo que vale, así han dejado de un plumazo, han borrado la responsabilidad del profesional, por lo cual muchas construcciones aparecerían en el registro de la provincia como declaradas y nadie se hace cargo de lo que allí sucede. Como dijo Jorge, lo bueno es no estamos anestesiados. Todos los colegios profesionales y las cajas que por primera vez sentados en una mesa marchamos hacia muchos objetivos en común, presentamos esta demanda, esto no debe ser así. Estuvimos sorprendidos en un primer minuto. Ahora estamos, no digo enojados, porque sí estamos un poco tocados porque pensamos que había espacio para la discusión, para el encuentro y el debate. Presentamos notas al respecto de este tema de la moratoria y nos han contestado rotundamente que no al lugar, que están amparados por cuestiones normativas, legislativas. Nosotros seguimos sosteniendo que es un hecho que no puede dejar de lado el trabajo profesional a través de los diferentes colegios, por lo tanto sostendremos y empezaremos a seguir insistiendo en que se hace necesario un trabajo en conjunto. La moratoria acá es claramente ya este punto verificándose que es claramente con un objetivo recaudatorio. Los requisitos, digamos, obviamente que dice que tiene que llamar a su profesional, ir al municipio como una correspondiente. Si no tuviera los planos y ahí es donde nosotros vemos el gran problema, se puede presentar con croquis. Esto no es nuevo, esto ha pasado en otras oportunidades y en donde esa palabra croquis y presentando el formulario 25 famoso, que es otra lucha que tenemos, que nosotros pensamos que no la debe firmar un propietario, que la tiene que firmar un profesional, porque es de incumbencia nuestra y de conocimiento nuestro, hace que esa palabra croquis dé lugar a que un propietario se presente con un dibujo de dudosa pertinencia profesional. Servilleta en un bar, por ejemplo. El famoso dibujito que siempre dicen que hacemos y pueda ingresar en una moratoria pagando un impuesto improvincial. Y eso que hay que aclarar a la gente, que significa que no regularizó el edificio, que no lo pasó por el municipio como una y que luego va a tener que ser el mismo recorrido. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, que es una manera, creo yo, de hacer política a través de las instituciones, que se hace necesario que nos sentemos todos en una mesa, tomarnos un par de semanas más y entre todos, el resultado de esta moratoria hubiese sido infinitamente superadora, porque si incluimos a los colegios, incluimos a todas las partes, esta moratoria sale con un ímpetu y una potencia desde la ambición de regularizar que involucra a todos los municipios comunes y colegios. Entonces, lográs formalizar, pasar a formalizar un montón de propiedades que hoy están fuera de regla. Julio Cavallo, me encanta verte enojado, porque no estamos, escuchá, no estamos anestesiados, eso es muy importante. No, enojado no, yo creo que acá no es cuestión de enojo, sí creo que es cuestión de entender el momento en donde está la profesión. Siempre vivimos de crisis en crisis, yo creo que hay un momento para todo y me parece que esto es una oportunidad para decir, bueno, no, de acá en más vamos a luchar por estas cuestiones estructurales, que son fundamentales y, bueno, hay que ponerle cabeza a esto. Sushmiten, diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Sushmiten. Ingresá a zmuebles.com.ar Sushmiten, todo cierra. Seguinos en las redes. Final, final de un programa lleno de buenas noticias y lleno de viajes por la Argentina. Nos fuimos para todos lados, entre todo el equipo de Cifras para contarte de cada lugar una novedad. Y una observación que no quiero dejar pasarla porque estuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, van a venir otras notas, pero el cambio que hay en la Ciudad de Buenos Aires es notable. Es cuando uno llega y dice, ¡guau! ¡guau! La cantidad de obras, cómo se ha mejorado, yo no lo quiero dejar pasar. Los espacios públicos, equipados, apropiados, bien apropiados, bien mantenidos, la verdad que después de la pandemia es la primera vez que nos instalamos varios días a trabajar desde allí y fue un gusto y un placer recorrerla. Hasta aquí llegó este programa. ¿Lo pasó bien? Excelente. Y tenemos calor ahora. Ya me quedo. Hasta la próxima y que lo pase usted muy bien. Chau, hasta la próxima. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina